Gracias por tu notar. Bueno, gracias. Vamos a estar tocando una serie de temas con Tomás Fares en el piano, Rodrigo Audelo en la guitarra, el señor Rodrigo Domínguez en el saxo y el señor Sebastián Especha en batería. Mi nombre es Leonardo Ezecas. Muchas gracias. Bueno, en un rato hablamos de vuelta. Eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!